¿Qué ahora? Con a ti, Perino Cocho Déjame convertir el licor ¡Dalos mamá, que! ¡Eh, pa! ¡Eh, pa! ¡Eh, pa! ¡Ay! ¡Oye, se ven, Sernau! ¡Ahí te voy, Ike! ¡Ahí te la canchita! ¡Qué le gusta! Díjeme con mi botella de licor Quiero los malas a poner Y no olvidarme de ella Ven que no soporto este dolor Pero cuégame tu amor Y te voy a colgar la botella Porque ella sabe de mis penas De mi angustia y mi sufrir Porque ella sabe de mis penas De mi angustia y mi sufrir ¡Eh, pa! ¡Eh, pa! ¡Eh, pa! ¡Ahí! ¡Eh, pa! ¡Eh, pa! ¡Eh, pa! ¡Eh, pa! ¡Eh, pa! Levante la mano que no ha sufrido Llorando por amor Cuando ha pasado que todo no se va a vivir Déjenme con mi dolor ¡Ay! Reciben la gente cercana, la gente de Rico Villa María Déjenme con mi dolor Y aquí está bien, que rico te aguanté y suyo Bueno ya, este rico como más Chaco Diego ¡Ay! ¡El galón! ¡Nos vamos, nos vamos! Déjenme con mi botella de limón Quiero tomar hasta morir Y no olvidarme de ella De que no soporto este dolor Unidad de tu amor Y me consola la botella Porque ella sabe de mis penas Y de mi angustia Y de mi sufrir Porque ella sabe de mis penas Y de mi angustia 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 Que se potrío Y de mi angustia Y levante la mano que no ha sufrido Llorando por amor Y cada pasaje todo no se va a vivir Déjenme con mi dolor Que levante la mano el que no ha sufrido Llóralo por amor Cada paso que tomo se va a vivir Déjenme con mi dolor Déjenme con mi dolor Ay, buena Rocky Tiene vuelta, buena Rocky